Muy buenas chicos, ¿cómo están? Yo soy Juando, esto es La Nave Geek y sean todos bienvenidos a un nuevo video de noticias y rumores. Por si no viste el último video, acá arriba te dejo en una tarjetita para que lo veas y no te pierdas ninguna noticia. Arrancamos el video hablando de PlayStation porque la PlayStation 4 ya lleva una década en el mercado y al parecer tiene los días contados. Resulta que en el pasado Sony mencionó que planeaba seguir dándole soporte aun cuando la PS5 ya estaba en el mercado. Pero ahora hay indicios que sugieren que la compañía está lista para centrarse en la nueva consola y finalmente dejar atrás a la PS4. Porque recientemente lanzó un trailer que nos muestra todo lo que viene para PlayStation en 2023 y aunque indican que son títulos para PlayStation 4 y PlayStation 5, la realidad es que de un total de 23 juegos solamente 8 llegarán a las consolas. De igual manera, este es un movimiento que nos sorprende considerando que los estudios third party ya comenzaron a hacer el cambio a la actual generación. Y señalaron también que representa mucho trabajo adicional tener que hacer la adaptación y ajustes de sus nuevos títulos para que corran en la anterior plataforma de Sony. También hay que tener en cuenta que aunque al principio conseguir una PlayStation 5 era una tarea muy complicada, la compañía declaró que ese problema ya quedó atrás y ahora sí se pueden encontrar en el mercado con total normalidad. Originalmente la propuesta de Zack Snyder, Rebel Moon, fue pensada por el cineasta para una potencial película o serie ambientada dentro del universo de Star Wars y presentaría a un pequeño número de Caballero Jedi ayudando a un pequeño planeta agricultor de una invasión de piratas. Desgraciadamente para Zack Snyder la idea no fue del agrado de Lucasfilm y rechazaron el proyecto. Pero el director no se dio por vencido y siguió con esta idea en mente hasta que Netflix le dio la oportunidad de realizar la película después del éxito de su primera colaboración, Army of the Dead. Hoy la plataforma de streaming por medio de las redes sociales anunció que el 22 de diciembre de este 2023 la película será estrenada en su plataforma. Pero no solo eso porque también compartieron una primera imagen promocional en donde podemos ver a Sofía Butela portando lo que parece ser un blaster. Pero la publicación no da más información, solo promete un enorme y épico universo salido de la mente de Zack Snyder. Por otro lado, pese a que todavía no hay ningún trailer oficial de Rebel Moon, Zack compartió a través de su cuenta de Twitter un clip sobre los próximos estrenos de Netflix en donde se pudieron ver algunas imágenes de su propuesta espacial inspirada en Star Wars y cómo era de esperarse, hay tomas muy estéticas y una enorme cantidad de slow motion, algo que siempre caracterizó al director. De momento claro que se desconoce si Rebel Moon tendrá alguna referencia o alusiones directas al mundo de Star Wars, pero teniendo en cuenta que la historia se pensó como parte del universo creado por George Lucas, no se cierra la posibilidad de encontrar algunas pequeñas alusiones o guiños a la saga. La nueva serie de Velma se estrenó hace muy pero muy poco y ya estuvo recibiendo fuego directo por parte de los fanáticos de Scooby-Doo y otros grupos que la estuvieron destrozando en internet. La serie animada para adultos producida y protagonizada por Mindy Killian de The Office viene teniendo opiniones divididas de la crítica y ahora nos enteramos que logró batir un récord infame, que pensábamos la verdad que ninguna otra serie o película podría superar. Pero ¿cuál es este récord? Bueno, básicamente logró obtener una calificación más baja que la película Dragon Ball Evolution en IMDb. Dicho sea de paso esta película es considerada por muchos una de las peores adaptaciones del género y desde hace tiempo se mantuvo con 2,5 de 10 estrellas en las reseñas de IMDb. Y ahora tenemos que Velma que lleva poco tiempo disponible ya tiene más de 20.000 reseñas que le otorgan un promedio de 1.4 de 10 estrellas. Pero igualmente con todo esto en contra y aparte que tiene actualmente un 57% de crítica y un 6% de público en Rotten Tomatoes, recientemente surgió un reporte que asegura que Warner Bros. ya está planeando una segunda temporada. Y es que se dice que en sus dos primeros episodios consiguieron muy buenos números en cuanto a espectadores. Por fin tenemos información oficial de la parte 3 de la temporada final de Shingeki no Kyoushi. Después de meses de especulaciones el día de ayer, Mapa Studios rompió el silencio y reveló lo que necesitábamos saber sobre los episodios que marcarán el final del show inspirado en la obra de Hashime Hisayama. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Mapa Studios encargado de producir esta temporada final del anime informaron que la esperada parte 3 de la temporada final será emitida en otras dos partes. La primera de estas partes se comenzará a emitir a partir de la medianoche del próximo 3 de marzo a través del canal japonés NHK, lo que sería viernes 3 de marzo para esta parte del mundo. Aparte de esto también llegó un trailer de este épico final y la confirmación de que el anime en Latinoamérica podrá ser visto de manera oficial por la plataforma Crunchyroll. Recientemente los trabajadores sindicalizados de Ubisoft París fueron convocados a una huelga en respuesta a los comentarios del CEO de esta empresa hacia los empleados después de los decepcionantes resultados financieros en el último trimestre de la compañía. Hoy más que nunca necesito de toda su energía y compromiso para garantizar que volvamos al camino del éxito. También pido que cada uno de ustedes sea especialmente cuidadoso y estratégico con sus gastos e iniciativas para garantizar que seamos los más eficientes y esbeltos posibles. La pelota está en su cancha para entregar esta alineación a tiempo y en el nivel de calidad esperado y mostrar a todos lo que somos capaces de lograr. Esto lo escribió el CEO Ives Gilmont en un mail enviado a todos sus empleados. En respuesta a este mensaje, el sindicato de trabajadores Solidaris Informatic convocó a una huelga para el próximo viernes 27 de enero diciendo además que la pelota está en la cancha de los empleados pero el dinero se queda en los bolsillos de los directivos. La declaración del sindicato acusa a Gilmont de tratar de echarle la culpa una vez más a sus empleados diciendo que los llamados del director ejecutivo para que lo den todo y que sean los más eficientes posibles conducirán a horas extras, presión gerencial y agotamiento. Solidaris Informatic también acusó al CEO de pedir mucho a sus empleados pero sin dar compensación alguna. Por esto, el sindicato realiza 4 demandas a Ubisoft. En primer lugar, un aumento inmediato del 10% para todos los salarios independientemente de los aumentos anuales para compensar la inflación. En segundo punto, mejores condiciones de trabajo con un enfoque particular en la implementación de una semana de 4 días. En tercer lugar, transparencia sobre la evolución de la fuerza laboral local y global y un fuerte compromiso con los despidos encubiertos. Y finalmente, una condena de las políticas empresariales abusivas que empujan a los empleados a renunciar. Después de dirigir la trilogía original de Spider-Man con Tobey Maguire parecía que el director Sam Raimi no regresaría nunca más a trabajar con superhéroes hasta que aceptó dirigir la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pero claro que siempre quedó la pregunta de cómo habría sido la cuarta parte de Spider-Man con Raimi como director. Recordemos que debido a muchos problemas creativos entre Sony y el director, el proyecto quedó descartado para luego ser reiniciado en 2012 con The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. ¿Pero a qué viene todo esto? Bueno, resulta que le preguntaron al actor J.K. Simmons, quien interpreta a J. Jonah Jameson, director del Daily Bugle, si regresaría para una cuarta parte de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, a lo que el actor respondió sin dudarlo que haría cualquier cosa que el director le pidiera. Obviamente que esto no es más que solo la predisposición del actor para volver a trabajar bajo la dirección de Raimi, pero decime si no sería lindo tener esa tan deseada cuarta parte y contar con todos los actores originales. Tenemos que hablar del señor Chining Tatum porque le dio una entrevista al medio Vanity Fair, que dicho sea de paso fue bastante extensa en donde habló de todo. Por ejemplo, habló de la película de los noventas Ghost La Sombra del Amor, protagonizado originalmente por el fallecido actor Patrick Schweiss, y según lo que mencionó estaría trabajando en una especie de remake de esta cinta, pero dándole un enfoque diferente. También mencionó que este proyecto está en marcha gracias a que su productora Free Association cuenta hace ya algún tiempo con los derechos. Según informa Vanity Fair, Tatum no solo está involucrado en la producción, sino que también sería el protagonista de esta readaptación. Por otro lado, también habló sobre G.I. Joe porque si bien en 2015, por medio de otra nota, el actor mencionó que odió participar en estas películas, ahora declaró que 7 veces fueron las oportunidades en que rechazó formar parte de esta franquicia. Y no solo eso, sino que no quería aparecer en la secuela, pero debido a su contrato por 3 películas, lo obligaron a aparecer para evitar una posible demanda. El actor también comentó que aceptó aparecer, pero con la única condición de que su personaje muera en esta segunda parte, cosa que sucedió a los 10 minutos de comenzada la cinta. Por último, dentro de todo lo que habló Tatum es de Gambito, porque le preguntaron sobre la película que quedó archivada por Disney cuando este compró 20th Century Fox. Lo que dijo al respecto es básicamente que si bien hasta hace poco mantuvieron conversaciones con Marvel Studios, es momento de ir soltando emocional y mentalmente el proyecto, ya que el tono original que iba a tener la película no es compatible con los trabajos que desarrolla hoy en día el estudio. Dato no menor es que la película de Gambito estaba a punto de comenzar filmaciones cuando Disney concretó la compra de Fox y posteriormente archivó el proyecto. Así que todo indica que el tren para ser Gambito definitivamente ya se le pasó. Pasamos ahora a hablar de Daredevil Born Again porque según reporta Deadline, se fichó a la actriz teatral y directora Nikki Aime James para interpretar a un personaje secundario que obviamente aún no fue revelado. James interpretó el papel de Navalunghi en el exitoso musical de Broadway The Book of Mormon, antes de aparecer en el drama de ciencia ficción de Apple TV Plus, Severance y la serie de CBS Braindel. Como directora dirigió episodios de The Bite y The Good Fight y también trabajó como asistente de dirección en Once on This Island y A Christmas Carol. El día de ayer se filtraron algunas capturas de Suicide Squad Kill the Justice League revelando un pase de batalla que al parecer haría que el título sea una especie de juego servicio. Pero el día de hoy la gente de Rocksteady salió a explicar esta mecánica para poner un poco de paño frío a la cuestión. A través de VGC los desarrolladores explicaron que el título ambientado en el universo de Batman Arkham no tendrá un enfoque de juego como servicio como pasó con otros títulos de superhéroes como lo fue Marvel Avengers y que el pase de batalla será únicamente de elementos estéticos los cuales no afectarán en absoluto el desempeño del jugador. Lo que tampoco va a afectar es el video que te dejo acá en pantalla para que sigas informándote con más noticias y rumores. Te pido que si este video te gustó me dejes un like y si aún no lo hiciste te suscribas al canal para estar al día con todo. Yo soy Juando y nos volvemos a encontrar mañana. Bye.